Socialmente está muy mal visto expulsar flatulencias en público, pero a quien no le ha pasado en reuniones, cuando salen con sus parejas o incluso cuando están en el trabajo, si hasta las reinas de belleza tienen problemas de reflujos, es que son iguales a nosotras, la única diferencia es que son más delgadas, guapas y con operaciones encima. Si no nos creen, pregúntenle a la ex reina de Viña del Mar, Pilar Ruiz, la colombiana ya no sabe qué hacer con sus reflujos. Bueno, algo malo tenía que tener esa chiquilla, en alguna cosa tenía que fallar, digamos. Te vas a hacer, ¿verdad? Es que para qué se mete a un reality, pues si tiene esos problemas que se lo van a hacer todo Chile también. ¿Qué podemos hacer ahí? Tomar una agüita de hierba, de manzanilla, algo que evite el tema del reflujo, porque igual medio complicado. Pero, ¿quién no ha pasado por esto? La modelo colombiana llevaba muy pocos días encerrada en pareja perfecta, y desde el primer capítulo dejó ver que tiene un problema que la queja desde hace varios años, donde no puede aguantar el reflujo, y sus compañeros decidieron burlarse de esto, contando los chanchitos a la rubia. Vergonzoso, pero es un problema y tendré que solucionarlo, ¿no? Lamentable, porque mi hijo de gato no sé cómo lo va a hacer ella cuando está hablando así. Que se vea esa mujer, porque una mujer tan linda, que tiene tantos atributos, se caiga en ese estilo de la flatulencia. Es que tal como dice Pilar Ruiz, no es solo un cuerpo bonito, la maniquí trata de no incomodar a las personas que la rodean cuando se les sale un gas, pero ha tenido que aprender a vivir con las burlas y críticas. Por lo menos, así lo señaló en un diario su expareja, Jerko Flores. Solo lo hace cuando está en confianza, con amigas, o cuando está en algún lugar público, va al baño. Es que Pilar, además de vivir esta situación tan incómoda, la colombiana no estaría muy bien del corazón, ya que decidió entrar a este reality de pareja, solterita, tras terminar con su novio Jerko Flores. Jerko contaba eso, el ex bololo, que ella en lugares como este, por ejemplo, iba mucho al baño por lo mismo. Entonces iba como, descargaba como unos siete chanchitos y volvía, y luego otros siete y volvía. Tiene que ser gradual. Pero, ¿a qué se deberá que la modelo terminó con el amor de su vida? ¿Será que los conflictos de dinero que sufría su padre Mauricio Flores con Gisela Molinero y Blanquita Nieves terminaron por matar la relación? ¿O será que con Pilar, el humorista, también tiene una deuda? Él se lo busca, yo estoy tranquila, yo estoy peleando lo mío, y nada más. Estamos solamente pidiendo la plata por la que trabajamos. Y yo creo que todo cabe por su propio peso. Como ven, no todo puede ser tan perfecto en la vida. Pilar Ruiz tiene belleza, desplante y bla, bla. Pero el amor y la salud no le ha ido muy bien. Esperemos que dentro de este reality de parejas puedan ayudarla con sus problemas de reflujo. Y ojalá encuentre a un hombre que no se burle de su flatulencia y que la acepte tal cual es. Intruso. En confianza, entonces, está la colombiana al interior del encierro, según su expareja, que con expareja así mejor no tiene enemigo, que llega a confirmar esta información y a decir que Pilar sufre de esta incómoda situación que es aguantar el reflujo. Pero es que también, ella lo contó en el encierro, pues Julita, entonces él estaba como defendiéndola, diciendo que no era siempre de eso, con todo, que cuando se conocieron, que era la parte más entretenida, cuando se conocieron, la primera vez que ella se tiró uno, dice él, a él como que para poder apañarla, lo único que le ocurrió fue tirarse otro. No, eso es amor. Y decirle, bueno, mi amor, no importa, y reírse. O sea, de verdad, yo creo que sí, yo creo que eso es amor. Yo creo que cuando tú llegas a ese nivel de intimidad, efectivamente, hay que aguantar esa cosa. Pero puedo terminar con mi idea, por favor. La diferencia está en que ella acepta entrar a un reality, a un lugar donde va a estar conviviendo con personas que no la quieren, que no le tienen ese amor, que se van a burlar. Y que además está el público mirando todo lo que ella hace, y que no se pueda aguantar, de verdad, parece un problema realmente fuerte, un problema médico, que es un síntoma, en realidad, de varias enfermedades. Lo que tenemos hecho sabemos lo difícil que es. Entonces, la verdad es que es re complicado, como que ella como que le dio lo mismo. A mí lo encuentro divertido, fíjate. Lo hago solo cuando hay gente de confianza, no más. Ya, queda claro. ¿Usted abuela lo padece? Bueno, no sé si se puede hablar de esto, si hay instrucciones en la sala de dirección, si yo puedo contar mi experiencia. No, yo no contaría esa experiencia. Si es tan gráfico. Porque nosotros tenemos ropa del día, nuestro productor ejecutivo también le pasa en el stand-up. Mejor perder una tripa que perder... Perder un amigo que perder una tripa. Los doctores lo dicen. Eso me decía mi abuelita desde chiquitita a mí. Yo creo que sería muy bueno sincerar este tema, se los propongo. Que realmente los inseremos, porque este es un problema que sabemos que hay una persona en nuestro equipo. Abuela, no vayas para allá. Hay una persona en nuestro equipo que sabemos que es un problema grave, que afecta la vida personal, familiar y todo. Matrimonial. Y matrimonial, sexual. Todo, en el fondo cruza todo. Y es un problema realmente que no es para reírse. Nosotros lo vivimos muy de cerca. Sí, por proteger sus tripas, tiene súper pocos amigos. ¿En serio? La salud está primero. La salud está primero. Pero en el caso de Pilar Ruiz, ¿qué más puede hacer? Además se le ve como lindo, Julita. ¿Cómo? Ella es como bonita, es una chica muy guapa. Se le ve como, la hace más humana, más cercana a la gente. Se ve como linda cuando es como... Ah, pero qué pena cuando usted tiene... ¿Lo que ella tiene es algo de arriba o de abajo? No, de arriba. Porque en el campo, pero en lo de abajo existe el tapón. Ya, ya, ya. No, yo voy a fumar a la... Le dándole un consejo, dijeron que ya se podía hacer. No, no, no. Yo quiero preguntarle una cuestión a nuestra guarda. ¿Guarda? ¿Tú te tiráis la tita? La verdad, no. ¡Oh, Dios mío! Pero nunca irá a la ventana. Tengo cuatro niños, y eso es lo que yo no entiendo. Tres de mis niños han tenido reflujo, y este tipo de reflujo, que es incontrolable, que de repente está ahí en un lugar y... Y se te salen. Existen jarabes, remedios, hay una operación que te pueden hacer, que es súper piolita, y que te... No me preguntéis de qué se trata la operación. Y que mejora... Tiene que ver con el desófago. Pero te mejora la situación. O sea, ir a un gastroenterólogo, antes de echar un reality, una niña tan guapa, tan linda, yo no entiendo cómo no lo hizo. Porque además, de verdad, yo creo que mata pasiones. Sobre todo, lamentablemente, estamos en una sociedad machista, tremendamente machista, donde, si está ahí, no sé, en la cama con tu pareja, y está ahí haciendo el amor, no tengo idea, y se te sale un... O sea, la verdad es que... No es muy rico, no es muy bonito. Está ahí en un reality, como una ex mi... Mi viña, mi viña. Mi viña, mi viña. Mi viña, mi viña. Que tampoco es bonito que se te vayan saliendo. Pero si tú quieres mostrarte un lado más humano, también es una alternativa de poder llamar la atención y mostrar que toda la gente la tiene, la gente te guapa, la mano de los también. Pero también es como un poquito mata pasiones. Pero te apuesto que si esto lo hiciera Fabricio, Uri Uri, no estaríamos hablando del tema. Por eso te digo que... Porque está aceptado, claro, lo que dice Marisol, está aceptado que a lo mejor un hombre se tome un vaso de bebida, una cerveza, y se tire el eructo. Está como socialmente aceptado, pero Pilar Ruiz no puede. ¿Sabís qué? ¿Sabís qué? Yo les voy a decir una cuestión. Las mujeres somos así. Las mujeres nos tiramos flate, nos tiramos pego, y todas esas cuestiones. Claro, lo hacemos las mujeres. Perdón. No, no, no. La palabra es pego. No, lo hacen las mujeres y no está bien. Pero lo hacen los hombres. Ay, qué chores. Andan haciendo competencias. Mi hermano. Cuando yo era chica, mi hermano hacían competencias. Habla. Habla. El anecedario completo. Mi hermano, así que ya eran súper chocos, súper entretenidos. Yo llego a la Jota. Yo me tiré un plato aquí. ¿Aquí? Y todos ustedes me retan y encuentran que soy de su ICA y no sé qué. Y sigo siendo igual de a veces uno que antes, no porque era un plato voy a ser más picante. Es que tú te quieres mostrar natural, Manu, y eso está bien. ¿En la radio qué pasó? Hice una respuesta y la verdad es que ninguna mujer aguantaba tampoco que su marido se tirara peo y platos en la casa y anduviera por ahí tirándoselos. Tampoco era. Tampoco es como que se aceptan todas las personas. Yo creo que es un problema. Los compañeros tienen que ser más solidarios y también entender que no se pueden andar riendo. Se ha operado todas las partes de su cuerpo. ¿Qué le cuesta operarse el esófago? Bueno, lo mejor, exactamente. Para que no se tire el plato todo el día. ¿Pero por qué no nos liberamos? Me van a decir que ustedes no se tiraban un pun cuando iba pasando una micro cuando iban con el pololo, por ejemplo. Todo el mundo lo es. Para que se fuera rápido el olor. Sí, pero no está ahí dentro de un reality. Exacto. Sí, pues sí, eso es lo que no es. Acá te está viendo. El reality tiene la actitud de que puede decir estas cosas que son tabúes, las puede cambiar. A mí me parece que esta mujer representa, Pilar Ruiz representa, la reivindicación televisiva del gas. Es que ¿cómo no se le va a decir? Es que se logra hacer un poco más a pasiones. Paella lo linda que es, lo entretenida que es. ¿Pero por qué? Que esté... Pero si es humano. Es lo más humano que es humano. Pero uno no lo hace, tú no estás ahí, no sé, no hay caminando por el mecho y te... Bueno, a la producción te parezca perfecta, por favor, un jarabe, alguna cosita, para que no se sigan riendo de Pilar Ruiz, que la verdad es que no deberían reírse de ella. 5 millones de chilenos tienen reflujo. 5 millones de chilenos tienen reflujo. Ojo. Ojo. No es motivo para burlarse.